Hola clase, hoy vamos a leer el libro que se llama De la oruga a la mariposa De la oruga a la mariposa Mirando la portada y el título ¿De qué piensas tú que se va a tratar este libro? Puedes hacer una predicción ¿Qué va a pasar en este libro? De la oruga a la mariposa Recuérdate del libro que leímos ayer Tal vez puedes hacer una predicción Pensando en el libro de ayer Vamos a mirar las fotos A ver si podemos añadir a nuestras predicciones Bien, ya veremos Una vez menos Un waldón Unas Deja Ok, ya que miramos las fotos, ¿puedes añadir a tu predicción? Tal vez puedes decir, pienso que este libro se va a tratar de cómo una oruga se transforma en una mariposa. O tal vez, pienso que este libro será sobre las mariposas. Estas son predicciones. Tú puedes hacer tu propia predicción. No debe de estar como la de la maestra. Una predicción es algo que tú no sabes y estás tratando de adivinar lo que va a pasar en la historia. La oruga, de la oruga a la mariposa por Laura March. Recuérdate que esto es un libro informativo y es una revista más de un libro. Aquí tenemos la tabla de contenido. Mariposas hermosas. Mira, aquí tenemos un encabezado. Aquí va a hablar de las mariposas hermosas. Es divertido ver a las mariposas. Dan vueltas y saltan cuando vuelan. Algunas tienen colores brillantes. Otras tienen diseños llamativos también. Cuatro etapas. Mira otra vez un encabezado. Cuatro etapas. También es divertido ver cómo las mariposas cambian. Cambian mucho a lo largo de sus cortas vidas. De hecho, hay cuatro etapas en la vida de una mariposa. La primera es el huevo. La segunda es la oruga. Luego la crisálida. Y finalmente la mariposa. Aquí tenemos una leyenda que nos dice sobre la foto. Mira, hay foto aquí de la mariposa. Se llama la mariposa monarca. Recuerda que ayer aprendimos que las orugas de las mariposas monarcas son peligrosas. No las puedes tocar. Son venenosas. El huevo. Aquí otro encabezado. Una mariposa mamá pone muchos huevos en una hoja o una rama. De este modo, al nacer, las orugas enseguida encontrarán comida. Aquí más fotos. La pequeña oruga muerde el huevo, formando un agujero. Cuando sale del huevo, la oruga tiene mucha hambre. Por lo tanto, la oruga come su cáscara. Luego, come la hoja donde está y va otra hoja para seguir comiendo. La oruga crece más y más. Crece tanto que su piel le queda chica. Es por eso que se muda de piel como una serpiente. A la piel nueva le queda bien por un tiempo, pero después la oruga es demasiado grande para esa piel también. Las orugas se mudan de piel cuatro o cinco veces en su vida. La crisálida. Ahora la oruga está lista para descansar. Se cuelga al revés y se muda de piel una vez más. La capa nueva se llama una crisálida. Es una cáscara dura. Por dentro, la oruga sigue cambiando. Se queda en la crisálida de 10 a 14 días. Mira, aquí voy a otra foto. La mariposa. Otro encabezado. La crisálida se mueve. Luego se abre y la mariposa sale. Sus alas están mojadas y arrugadas. La sangre llega hasta las alas de la mariposa y éstas se ponen más grandes y duras. Finalmente, las alas se secan. Ahora la mariposa está lista para volar. ¡Buen viaje, mariposa! Hora de almorzar. Mira otra vez un encabezado. La mariposa no come plantas. Cómelas como las orugas porque no tiene boca. La mariposa bebe el néctar de las flores y el jugo de las frutas. Datos interesantes sobre las mariposas. La mariposa más pequeña del mundo es la mariposa pigmia azul. Aquí tenemos la mariposa más pequeña del mundo. Las alas de las mariposas están cubiertas de escamas pequeñas. Las mariposas saborean con los pies. Ahí se encuentran sus sensores del gusto. Pueden probar las cosas por sus pies. ¡Qué raro! La mariposa se encuentra en todo el mundo, excepto en la Antártica y en los desiertos más secos. Fuera. Las orugas y las mariposas son comidas muy ricas para los depredadores, pero tienen trucos para defenderse de ellos. Algunas se esconden usando un camuflaje. Esto quiere decir que se ponen del mismo color que su alrededor. Algunas pueden ser venenosas. ¡Uh! Hay mariposas venenosas. Y algunas se parecen a otras cosas. Mira, hay algunas mariposas que se parecen a las serpientes. ¡Qué interesante! Polilla o mariposa. Las polillas y las mariposas se parecen. Aquí está cómo son diferentes. Mira, aquí tenemos un diagrama de la mariposa y de la polilla. Te enseña en cada parte y así puedes ver la diferencia entre la polilla y la mariposa. La cosa más diferente es que tienen un color bien diferente y una tiene un cuerpo peludo. Y la otra no. Mira. ¿Cómo atraer mariposas? Puedes atraer mariposas al patio de tu casa. Haz un jardín de mariposa. Pero primero, pide ayuda a un adulto. Aquí hay una lista de cómo hacer un jardín de mariposas. Necesitas flores, un lugar húmedo, necesitas agua, todo eso. ¿Qué son estos? Estas imágenes muestran de cerca cosas sobre las mariposas. Usa las pistas para descubrir qué representan cada imagen. Ok. Trata de recordarte. ¿Qué es eso? El huevo. Muy bien. Muy bien es el huevo. Luego, ¿qué es eso? La crisálida. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos aquí? Una mariposa. Perfecto. Y aquí. Las antenas de las mariposas. Muy bien. Y aquí. Esto es fácil. Una oruga. Perfecto. Y finalmente, ¿qué tenemos? Son las alas de las mariposas. Muy bien. Ok. Ahora, ya terminamos de leer el libro. Aprendimos muchas cosas sobre las mariposas. Yo quiero que con tu pareja, alguien en tu clase, giras y hablas sobre una cosa que aprendiste de las mariposas. ¿Ok? ¿Qué aprendiste? Un hecho que aprendiste del libro. No algo inventado. Algo que el libro, este libro te enseñó de las mariposas. Si tú estás en la casa y no tienes pareja, también les puedes decir a alguien en tu casa o a una mascota o a un peluche. Cualquier cosa les puedes enseñar una cosa que aprendiste de las mariposas. Y si en la clase no puedes hablar con nadie, pues habla a ti mismo o a un amigo imaginario y dile, Aprendí que, pues yo algo que aprendí aquí, aprendí que las mariposas a veces son venenosas. Yo no sabía eso. Eso es una cosa que Mestrosa aprendió. Yo no tengo nadie con quien hablar. Entonces, puedo girar aquí y decirle a mi pareja imaginaria, Pues sabes lo que aprendí de las mariposas? Aprendí que las mariposas tienen veneno y a veces se pueden esconder para que sus depredadores no les comen. Mira, hablé a nadie, pero le enseñé algo de las mariposas. Haga la misma cosa. Gracias. Gracias. Gracias.